... ...os quiero decir que dentro de cada categoría femenina... ...dependiendo en la federación en la que os federéis... ...se llaman de una forma o se llaman de otra... ...piden unas cosas o piden otras... ...por lo general suelen ser iguales ¿vale?... ...así que voy a hacer un pequeño esquimita... ...en las chicas va por cantidad de músculo que lleves... ...por cantidad de definición que lleves... ...y por la forma que tengamos ¿vale?... ...voy a hablar de tres federaciones... ...que por lo general son las que más... ...son conocidas aquí en España ¿vale?... ...hay muchísimas más pero bueno voy a hablar de estas tres... ...tendríamos FNF... ...tendríamos IFBB... ...y tendríamos guava ¿vale?... ...hablaremos de ellas tres ¿vale?... ...la primera categoría como os he dicho antes... ...hablamos de cantidad de músculo que tenemos... ...y hablamos de la sequedad... ...aquí tendríamos bikini fitness ¿vale?... ...y FEBB sería también bikini fitness... ...y en guava tendríamos bikini fitness y fitness model... ...¿vale?... ...la única diferencia aquí... ...ahora me detendré por categoría ¿vale?... ...y os iré hablando un poquito de cada categoría... ...la única diferencia entre esta y esta... ...es básicamente la tonificación que lleve esta... ...esta es como la que inicia ¿vale?... ...es como no... ...una que comienza... ...la siguiente categoría... ...en cantidad de músculo e igual de sequedad... ...sería wellness ¿vale?... ...igual... ...igual... ...la particularidad de esta categoría son las piernas... ...hay como una descompensación entre la parte superior... ...y la parte inferior del cuerpo... ...y ya como os he dicho pues hablaremos de... ...en qué categoría piden una forma... ...piden otra... ...etcétera ¿vale?... ...tendríamos figure... ...tendríamos body fitness... ...aquí tendríamos... ...shape... ...miss fitness ¿vale?... ...es igual... ...entre shape y miss fitness... ...la sequedad... ...y la última ya sería... ...una woman ¿vale?... ...culturismo ya no... ...no se compite... ...quitaron el Olimpia... ...la... ...la categoría femenina... ...entonces ya no le salía rentable a las mujeres competidas... ...porque no podían ir a la Olimpia... ...y entonces dejó de haber participación... ...y dejaron de haber sobre todo organizadores... ...que hicieran categoría femenina de culturismo... ...porque... ...al final tú tienes que pagar y dar unos premios... ...al ser una categoría pro... ...que no llaman al público... ...que no llaman a la gente... ...entonces si no causan dinero... ...es un negocio... ...si no causa dinero... ...no traigo X categoría... ...o sea no se hacen categorías profesionales... ...por obligación... ...cada organizador elige cuáles quiere... ...entonces las que han proliferado sobre todo... ...son menfisi... ...bikini... ...etcétera... ...¿vale?... ...sí... ...sí... ...porque la gente lo que va a ver es eso... ...y culturismo por ejemplo... ...en el Olimpia por ejemplo... ...eh... ...cuando salen los de culturismo... ...ya sea el de 212 libras o el open... ...las grabadas están llenas... ...pero cuando salen las bikinis por ejemplo... ...mucha gente se va afuera que... ...que tienen pues... ...lo típico para tomar refrescos y demás... ...y hablamos de las bikinis... ...sabes pues imagínate culturismo femenino... ...todo el mundo se iría... ...entonces si no es rentable pues lo han quitado y... ...no es que no exista la categoría como tal... ...es que ya no hay organizadores que hagan campeonatos de esa categoría... ...sí... ...Cory Everson creo que fue la última o de las últimas... ...ganó 10 o 12 o 13 Olimpia seguidos... ...y se acabó la de competir... ...no hay... ...pues vamos a hablar un poco de la estructura de cada una... ...de las poses... ...de los bikinis... ...de bikinis y complementos... ...y el tipo de entrenamiento... ...cómo debemos entrenarlo... ...dependiendo del tipo de físico que nos pidan... ...¿vale?... ...dentro de las bikinis fitness... ...es un cuerpo que... ...es en forma de... ...de uve básicamente... ...te piden unos hombros marcados... ...pero si es verdad que lo que más te piden... ...es la parte inferior del cuerpo trabajada ¿vale?... ...te piden una tonificación... ...no excesivo músculo... ...no excesiva muscularidad... ...o sea no excesiva sequedad ¿vale?... ...en una bikini a la hora de posar... ...le permiten el poderse dejar el... ...el pelo en la espalda ¿por qué?... ...porque no le piden una excesiva musculación... ...y no le piden una excesiva sequedad... ...por lo tanto lo que más tiene que mostrar... ...es su tren inferior... ...las poses... ...bueno sobre las poses de bikini fitness... ...al igual que de todas... ...ya hablaremos más entretenidamente... ...en otro seminario sobre el tema poses... ...porque esto va a carrer a... ...pero bueno dependiendo de cada federación... ...si es cierto que cada una... ...tiene la su forma de posar... ...accepción de... ...sí es verdad que los perfiles... ...coinciden en todas ¿vale?... ...bikini y complemento... ...el bikini de... ...de las bikini fitness... ...son dos partes iguales ¿vale?... ...no van cruzadas... ...porque sí es verdad que en figure... ...y en woman las llevamos cruzadas ¿vale?... ...y los complementos como en todas... ...esto va a ser básicamente... ...en todas no tienen que ser excesivos... ...no te dejan collares... ...no te dejan pulseras de pie... ...solamente puedes llevar algunas pulseras... ...y complementos de pendientes ¿vale?... ...el tipo de entrenamiento como hemos dicho... ...o sea tiene que ser... ...una chica tonificada... ...no muy musculada... ...eh... ...sí que tiene que tener un poquito de forma de V... ...que se lo damos con los hombros... ...sí que entrenaríamos en primer... ...plano por decirlo de alguna manera... ...el tren inferior... ...porque es el que más desarrollado tiene que llevar... ...el glúteo mejor marcado, etcétera, etcétera... ...hombros... ...y ya en un segundo plano iríamos al resto... ...lo que es espalda, pecho, etcétera... ...pero se podría trabajar en circuitos de entrenamiento... ...sí podrían darle mucho más al aeróbico, etcétera, etcétera... ...deciros también que en la categoría de bikini... ...en el tema poses... ...eh... ...dependiendo de qué categorías... ...unas tienen un paseo o no... ...la siguiente categoría... ...como hemos dicho antes, sería wellness... ...¿qué sucede con wellness?... ...que necesita un desarrollo mayor... ...una desproporción entre la parte superior del cuerpo... ...el tren superior del cuerpo y el tren inferior... ...aquí van muy, muy trabajadas las piernas... ...y sí que hay mucha más muscularidad... ...pero tanto en la parte superior... ...como en la parte inferior... ...y también hay más sequedad... ...ni te piden que estén excesivamente secas como una figura... ...ni tengan tanto músculo como una figura... ...pero que no sean... ...tampoco marcadas o rajadas como... ...como una bikini... ...es algo entre medias que hay, ¿vale?... ...aquí en... ...las poses son muy parecidas a las de bikini... ...si es cierto que cambia la... ...la pierna de cómo colocarla... ...igual tenemos un paseo en X... ...en T, perdón... ...un paseo en Y... ...y el bikini es exactamente igual que el de las bikini... ...el bikini son... ...dos partes iguales... ...los zapatos antes no lo he comentado... ...pero por ejemplo en IFBB... ...sí que te piden unas medidas de zapatos... ...son 12 centímetros... ...uno en la parte de adelante... ...sin plataforma, no puedes llevarla... ...de hasta 12 centímetros, ¿vale?... ...es por el tema de... ...de haber igualdad... ...ya sabéis que... ...las categorías de chicas van por altura... ...entonces... ...quieren un poco equiparar... ...el que se vean todas iguales... ...sin embargo en las otras dos federaciones... ...¿cómo?... ...es porque ya verías profesionales... ...puede ser que sean profesionales... ...que ahí ya la cosa cambia un poco... ...ya te permiten más... ...pero en las otras federaciones... ...por ejemplo en FNF y en Guava... ...sí que te permiten plataformas... ...ahí sí, sí te dan más chance... ...y sobre el entrenamiento... ...pues claro está... ...podríamos meter una frecuencia 2... ...perfectamente de tren inferior a una wellness... ...podría trabajar dos días en semana la pierna... ...y además... ...bastante bien... ...incluso hasta podría trabajar solamente... ...una vez la parte de arriba... ...o sea que el tipo de entrenamiento... ...como Robert luego va a hablar... ...sobre cómo podríamos entrenar... ...o cómo no dependiendo de la categoría... ...pues ya lo... ...lo comenta él... ...y luego tendríamos figure... ...body fitness 6 o... ...mi fitness ¿vale?... ...la forma de la figure... ...es una Y... ...piden... ...hombros anchos... ...y piernas más estrechas... ...por lo tanto... ...la forma de trabajar en... ...en un entrenamiento para una figure... ...sería totalmente lo contrario... ...de lo que estamos pidiendo para una wellness... ...sí... ...que le daríamos más caña al tren superior... ...y no trabajaríamos tanto el tren inferior... ...lo que si una figure lleva más músculo... ...y lleva muchísima más sequedad... ...que una... ...que una wellness... ...pero te piden menos tren inferior... ...y más superior... ...vale... ...influye en la... ...en la categoría... ...la línea que tenga... ...la estructura que tenga... ...es muy ancha... ...y de la pena... ...y de la pena... ...es muy fácil... ...sí... ...sí... ...es mucho más... ...más fácil... ...dependiendo de tu estructura... ...o sea... ...el poder trabajar... ...de una manera u otra... ...porque es que te lo facilita... ...o sea... ...la clavícula total... ...y bueno... ...el bikini en... ...en la categoría de figure... ...cambiaría... ...ya sí que va por la parte de atrás... ...va cruzado... ...zapatos exactamente igual... ...complementos exactamente igual... ...en el tema de poses... ...tenemos también una... ...una I... ...o sea sí... ...una I y una T... ...vale... ...a excepción de algunas federaciones... ...como FNF... ...que sí que es una... ...una introducción... ...vale... ...y ya nos iríamos a woman... ...esto es una woman... ...una woman tiene que trabajar... ...proporcionalmente... ...tanto la parte superior... ...como la parte inferior... ...¿cómo haríamos el entrenamiento de una woman? ...trabajaríamos por músculos aislados... ...porque debe trabajar todo el cuerpo... ...entonces la trabajaríamos por músculos aislados... ...vale... ...las poses de la goma son bastante diferentes... ...porque bueno... ...las obligatorias iniciales son las de la figure... ...y aparte tendrían las de un culturista normal... ...tienen doble bíceps... ...etcétera, etcétera... ...bikini va igualmente cruzado... ...y creo que de momento... ...estas son las categorías provenidas... ...más o menos se trabajarían así... ...alguien... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.